Como la fuerza mundial más avanzada y versátil de la historia, el Ejército de los Estados Unidos es capaz de superar cualquier reto. Aparte de nuestros sistemas de armas y tecnología, se encuentra la verdadera fuerza del Ejército de los Estados Unidos, el corazón y el alma del soldado americano. Ese corazón y alma nos ha permitido ser victoriosos durante más de 243 años, sin respecto al enemigo. Aprende cómo puedes entrenar en una de 150 carreras y posiblemente ganar hasta $40,000 en bonos si cualificas. Si crees que tienes lo necesario para unirte con nosotros y lograr algo más grande que tú mismo, visita GoArmy.com para obtener más información.